Los medicamentos son controlados por los laboratorios, es decir que no tenemos ni que desayunar. Varias sustancias y algunas importantes son para bajar la tensión, dos de esas. Que produjo la vacuna, el día que se presentó la vacuna dijo que la vacuna estaba mal, que iba a dar enfermedades y que iba a producir catástrofes. Ya produjo varias muertes y enfermedades. Sin embargo se sigue recomendando porque el Ministerio de Salud compró creo que un millón de dosis. Entonces todos los minutos recetan la vacuna del papilón. Yo no se los aconsejo. Y el otro discurso que iba a dar es que iba a hablar sobre la moral. Pero mejor hablamos al final del papil. Muchas gracias. Muchas gracias. Espero que se han vivido. Acuérdense, ese no. Pero es un apomento. Así que hacen el favor de reírse de ese encuentro. Científicos del Grupo Cero radicados en Estados Unidos han descubierto un nuevo medicamento contra la impotencia masculina con un altísimo porcentaje de éxitos. Teniendo en cuenta que en nuestro país, España, el 50% de los varones mayores de 50 años son impotentes y este problema aumenta con la edad, podemos llegar a porcentajes del 90% a partir de los 70 años. Un anticipo sobre los efectos de este medicamento lo tienen en la película de Miguel Oscar Minasa, El Medicamento. El sexo, el sexo divina porquería que todo el mundo quisiera. Bueno, chicas, no os preocupéis. Podéis quedaros a vivir en casa, aunque Bartolo se cure del todo. Vengo a pedir para mejorar la vida y los sueños de toda mujer, libertad para todos, también para los hombres. El silencio de la noche, la luz de la mañana, solo son posibles por el amor de una mujer. ¿Y con qué se dan las personas que, como yo, le tienen miedo al voce? Con marbitúricos, alcohol, chocolate, rosada y diágnano. ¿Cómo se mueve ese culito asombroso? El medicamento, la última producción de Grupo Cero, ha llenado Madrid de orgasmos. Compre o sufra. Yo solo deseo que me susurres al oído que te gusta otra mujer. Lo que pasa es que en este país se lee poco. Es muy fácil estar entre los que más leen. El sexo, el sexo, humana cosa que cada tanto aflora.